Con el objetivo de establecer una estrategia regional que lleve a Zona Franca al rediseño de su actual modelo de negocios, además de crear escenarios para la ampliación de la concesión que concluye el 2030, se constituyó la primera mesa para el desarrollo de la Zona Franca de Iquique. Esta instancia de trabajo colectivo integra autoridades de gobierno nacional y regional, directivos y usuarios del sistema, quienes deberán tener resultados de gestión antes del 21 de mayo. Pusimos metas súper concretas que antes del 21 de mayo queríamos tener conclusiones, un acuerdo respecto al diagnóstico de lo que pasa con la SOFRI, las condiciones que está operando la SOFRI actuales, las futuras y qué puede pasar más allá del 2030 y por lo tanto un consenso, un plan de trabajo y con metas concretas. Y lo tercero, creo que lo más relevante, un compromiso colectivo de que finalmente para nosotros la SOFRI, no solo como gobierno, sino que también como participantes de esta mesa, no solo es el motor de desarrollo, sino es la herramienta que tiene la región para enfrentar los desafíos de la Cuarta Revolución Industrial. En la oportunidad se constituyeron cuatro grupos de trabajo que entregarán un primer avance de las propuestas el 15 de marzo. Queremos que sea producto de un diálogo y no tener conclusiones pretomadas, porque si no estaríamos rompiendo nuestro propio compromiso. Y más que estar de acuerdo con algo, estamos de acuerdo que todas las conversaciones son posibles en esta mesa. No hay frontera respecto a las posturas que tomen cada uno de los actores. Lo que queremos finalmente es que las conversaciones se den en una mirada de Estado y de país. Las acciones colectivas apuntan a realizar las modificaciones necesarias que permitan la efectiva reactivación de SOFRI. Básicamente lo que hoy día nosotros estamos preocupados es hacer un análisis relevante, importante, al detalle. Porque eso nos va a permitir finalmente generar nuevas estrategias. Esas estrategias pueden venir de distintos ámbitos, desde el punto de vista político, administrativo, en fin. Y eso es importante destacarlo. El Ministerio de Hacienda está comprometido con el desarrollo regional. La región de Tarapaca es una región clave para Chile. Y es por eso justamente que nos preocupa que todas las exenciones tributarias que tiene la zona franca, todos los elementos de invariabilidad tributaria, efectivamente, podamos continuar con ellas, transformándola en elementos importantes para que consolidemos este un polo de desarrollo a nivel nacional. Una de las mesas tiene que ver con el diagnóstico presente. Otra de las mesas tiene que ver con algunos aspectos jurídicos y de normativa. Otra tiene que ver con qué es lo que va a pasar en septiembre del 2029. Y la otra mesa es lo que pasa de ahí en adelante, de septiembre del 2029 hacia adelante. Por lo tanto, cuatro visiones y algunos lineamientos que son transversales. El tema geopolítico de nuestra zona franca, el desarrollo económico y el futuro de ella en la región. Para los lamentarios de la región serán parte de este trabajo. Esta es una mesa de trabajo en que hemos pedido la ciudadanía, la sociedad civil ser escuchada para dar nuestra visión sobre lo que debe ser SOFRI. Yo creo que esta es una mesa esperanzadora para la región. La región está viviendo momentos únicos, todos conjugados para, si lo hacemos bien, lograr un desarrollo. Y en eso todos tienen algo que decir, pero particularmente la SOFRI juega un rol protagónico. Y espero que eso se determine hoy día en esta mesa. Esta palanca de desarrollo que se pensó en su origen allá en los tiempos del gobierno Salvador Allende es una palanca que no ha estado siendo utilizada como tal. En la zona franca todos saben bien que más que un negocio de importación y exportación se ha transformado en un negocio inmobiliario, donde muchos usuarios arriendan, subarriendan, módulos, galpones. Y nos está cumpliendo el rol de justamente servir para que haya un crecimiento de nuestra región. En la mesa participan actores que son la base del sistema franco. Tenemos que hacer los cambios que corresponden y por eso estamos trabajando. Feliz de participar en esta mesa. Y nosotros también hemos trabajado hace seis meses en un diagnóstico sobre la SOFRI, la SOFRI actual y la SOFRI futura. Y digamos que todas estas instancias van a apoyar y van a ser parte de este crecimiento. La SOFRI se merece un cambio en realidad toda la región y en eso estamos trabajando día a día. Súper importante, estamos muy agradecidos a nuestras autoridades regionales, senadora Luz Ebersperger, que se ha iniciado esa mesa y estamos conversando los puntos básicos. Y usted sabe que en realidad el motivo es mejoramiento de Zona Franca, que igual que tiene un impacto social muy importante en la región. Y tenemos harta esperanza, yo creo que en final de esa mesa, cuando termine todas las conversaciones, vamos a llegar a unas conclusiones importantes. Los integrantes de la mesa para el desarrollo de Zona Franca comparten la idea que SOFRI debe actualizarse para enfrentar los desafíos que trae la gran minería de Tarapacá y debe innovar en logística, turismo, infraestructura y servicios de tercerización, entre otros aspectos. ¡Gracias!